Ya regresamos a Negocios en Imagen y vamos a platicar con el director general del CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, con Carlos Hurtado. En su análisis semanal, el CESP aseguró que la garantía de que la inversión extranjera directa llegue al país como consecuencia del T-MEC no está claro en lo absoluto. Consideró necesario que el gobierno dé seguimiento a proyectos públicos para atraer el interés de los inversionistas. De lo contrario, será difícil que se presenten grandes inversiones en este 2022. Vamos a hablar con Carlos Hurtado, el director del CESP. Carlos, ¿cómo estás? Y bueno, pues a ver, otra vez la pregunta obligada. En este caso, la decisión que toma Citi de salir de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en nuestro país, la FORE, Fomento Cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos hablan de que es parte de una estrategia global que se viene implementando desde hace ya algunos años en todo el mundo, pero que bueno, pues en el caso de México llama mucho la atención porque la banca de consumo pues era el sector más rentable de Citi en todo el planeta, las operaciones en México. Una primera pregunta de Saque, tu opinión sobre esta noticia. Bueno, mira, a mí realmente me sorprende bastante precisamente por la razón que tú dices. Para estos grandes bancos internacionales que ya se han vuelto globales, ¿no? Como es BBVA, Citi, Santander, etcétera, México ha sido muy, muy rentable, ¿no? La inversión en México. Entiendo que esto que decías tú ahorita de Citi es igual para BBVA, que es su, digamos, su fuente de negocio más importante en los sectores en los que cada uno de ellos especializa, ¿no? De manera que a mí sí me sorprende, o sea, no me sorprendería que se cancelaran proyectos de inversión física en algunos otros sectores. Por ejemplo, alguna cervecería, ¿no?, dado el antecedente que tenemos de la que se canceló en Mexicali o alguna automotriz o algo así. Sí, pero realmente lo del banco yo supongo que sí es un parte de una estrategia global. Sí se me hace muy raro como ustedes, la verdad, que se cancele una línea, un país en donde para Citi que ha sido muy rentable, ¿no?, las operaciones, en efecto. Por supuesto, Carlos, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Entonces, ¿ves un panorama complicado para la inversión extranjera en este año? Sí, es decir, el punto que nosotros queríamos hacer es que, por un lado, qué bueno que el presidente se preocupó por la inversión, que la verdad es que no parecía estar muy preocupado, ¿no? Entonces, a la hora que llama o invita a platicar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues ustedes saben que ya había habido dos anuncios de inversiones en infraestructura en donde de diversas formas el sector privado participaría, ¿no?, en el pasado. Esto creo que es por más de 500 mil millones de pesos y que se está preparando uno tercero, ¿verdad?, que yo por lo menos no conozco los detalles todavía. Entonces, qué bueno que el presidente se preocupe y dice, bueno, vamos a hacer esto. Yo, la verdad, creo que el presidente está viendo, aunque no sé hasta qué punto le crea él a los números, pero la verdad es que la economía se desaceleró bastante en la segunda parte del año pasado, ¿no? Hoy mismo vimos el dato de la producción industrial, ayer los de consumo e inversión, y hay prácticamente una tonía en estas variables que son muy importantes, ¿no? Entonces, quizá eso fue lo que le lleva a convocar a estos planes de inversión. Ahora bien, él señaló eso, señaló el presidente también lo beneficioso, que desde su punto de vista es lo benéfico, perdón, desde su punto de vista son los proyectos públicos de inversión, ¿verdad? Y también habló de esto de que la inversión extranjera estaba garantizada con el T-MEC. Y ahí yo creo que estas dos cosas son bastante inciertas, ¿eh? Tanto el beneficio o la rentabilidad social de los proyectos públicos como eso de que está garantizada la inversión por el T-MEC. Yo creo que eso no es cierto, así, tal cual, ¿no? Garantizada no está. Oye, Carlos, y abonando más a la incertidumbre, pues este anuncio de City va en esa misma línea, ¿no? Más que estimular a la inversión, pues la ahuyentaría, ¿no crees? Pues yo, mira, yo siento, la verdad, como te digo yo, se me hace una decisión un poco rara, como se me hizo, es muy diferente, ¿eh? Pero como se me hizo raro en un momento, se acuerdan hace años ya bastantes, que una cadena de supermercados francesas se situó aquí en México, los supermercados, perdón, estaban llenos, la marca de esta Carrefour, y de repente ellos tomaron una decisión global de salirse de ciertos países. A mí también se me hizo muy raro, porque, bueno, pues el mercado de los supermercados en la ciudad de México y otras ciudades del país, pues es realmente muy jugoso, ¿no? Como lo vemos con los resultados de todos ellos. Entonces a mí se me hace muy raro, creo que va a generar sospechas, pero realmente si fuera otro negocio, bueno, uno diría si se está ahuyentando la inversión extranjera, pero esa la verdad es que no veo cómo, ¿no? Está muy establecido, los bancos están bien regulados, creo que tiene una buena relación en general con el gobierno, el gobierno ha sido respetuoso con los bancos, salvo aquella parte de las comisiones que fue muy controvertida, pero en realidad pues el gobierno no ha hecho una cargada en contra del sector bancario como sí lo ha hecho en contra de muchos otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el de electricidad y demás cosas, otros sectores, ¿no? A mí se me ha sorprendido. Claro. Y en términos de inversiones extranjeras, entonces, Carlos, ¿ves, digamos, que un ambiente no tan atractivo para recibir recursos por parte de México? Sí, es lo que yo creo. Además, no está garantizado, es muy difícil ver cuáles son los reales, los flujos reales, perdón, de inversión extranjera, porque como ustedes bien saben, pues hay las cifras preliminares que se basan en los anuncios y después a medida que se va, pues ya ejerciendo toda esa inversión, se van plasmando en la balanza de pagos, ¿no? Entonces, cuando uno ve los flujos trimestrales de estos últimos tres años, inversión extranjera directa, no es cierto que son mayores de lo que eran antes, son ligeramente menores, ¿no? Pero más allá de lo que digan esos números, pues a mí me parece que muchas de las señales que el gobierno en los últimos tres años, no digo en la última semana, ¿no? En los últimos tres años se está dando a la inversión extranjera, como la cancelación del aeropuerto, el tema de la cancelación por una votación a mano alzada de la cervecería en Mexicali, el tema de los ductos de gas, si se acuerdan, todo lo que está pasando con la reforma eléctrica, pues no pueden ser buenas señales para un inversionista extranjero, de inversión directa, que quiere establecer su negocio en el país y tener un rendimiento en los próximos 20 años. Yo creo que las señales son más bien para que los inversionistas mantengan cautela, como se dice elegantemente, o sea, que se esperen antes de tomar las decisiones, ¿no? Me parece que ese es el ambiente en el que vivimos y además, pues, es el que se escucha, digamos, en los círculos de análisis económicos sobre México en el exterior, ¿no? Oye, Carlos, hace unos días el presidente, hablando precisamente de propiciar confianza en la inversión, hablaba, pues, de ahora sí el próximo lanzamiento de este tan esperado paquete de proyectos de infraestructura. ¿Tienen ustedes alguna noticia de si va o no va? Yo, bueno, sí, sabemos que se está trabajando en la Secretaría de Hacienda para ya detallar, hay muchas ideas que el sector privado ha puesto frente al gobierno, ¿no? Algunas, pues, para el gobierno serán factibles, otras no, y ese es el detalle que se está esperando en este momento. Yo, en particular, yo no tengo todavía información de cómo venga ese paquete. Sin embargo, lo que creo que es muy importante es que se tome en serio, ¿no?, por parte del gobierno. Es decir, muchos de estos proyectos están, ahí son rentables para la inversión privada, son también rentables desde otro punto de vista para el gobierno, pero tienen problemas, como muchos proyectos de inversión. ¿Qué derechos de vía? ¿Qué permisos? ¿Qué una serie de requisitos que hay? Que desde mi punto de vista no hay que saltárselos, ¿eh? Hay que hacerlos bien. Nada más también apurar a que la autoridad desatore las cosas con la celeridad que se requiere para llevar a cabo los proyectos. A mí se me hace que eso es una gran ventaja de estos paquetes, y como decimos también en la nota, que el éxito de estos acuerdos dependerá del seguimiento que se les dé a cada uno de los proyectos, ¿no? Cómo vamos, que hay una especie de tablero control, ¿no? De cómo va cada proyecto, que se está cumpliendo y que no. Pues, Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada, tomarnos la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes, y un saludo, bueno, desde luego para ustedes y para la audiencia. Igualmente para ti.